Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar una transacción que yo hice en el Dollar General. También les quiero dar alguna información del Dollar General y de HEB que va a empezar mañana, así que quédate el video. I'm going to be showing you some items from Dollar General and HEB, so stay tuned. Also, I did a transaction for Dollar General, so let's get started. So we have the power rates, 80 cents each. You're going to be getting three with a digital coupon, so you're going to be paying only a dollar and 40 cents. Vas a agarrar tres productos y vas a estar pagando un dólar con 40 centavos por tres con el cupón digital de un dólar. Ok, we have this offer coming up for power rates for $3. Tenemos estos power rates que van a estar a 4 por 3 dólares. This is coming up Thursday, Friday and Saturday only, jueves, viernes y sábado solamente. También lo puedes combinar con el cupón disponible de $5 en la compra de $25 el sábado. You can also combine it on Saturday with the $5 of $25. Ok, we have the crab dressings at $1.75, their regular price $2 and you can combine them with the instant savings $2 out of $8. Also, you can combine them with those products. Lo puedes combinar con esos productos, vas a ahorrarte $2 en la compra de 8 y cada uno está a $1.75. Precios regular son de $2. Ahora, si te quieres esperar hasta el sábado para combinar esas dos ofertas y poder usar el de $5 en $25, está muy bien porque ocupa llegar a $25. It's up to you if you want to wait until Saturday and so you can be able to use the $5 out of $25. It'll be a good offer because you have to go on to $25, so you'll need a lot of items. Check your accounts if you got this digital coupon $4 out of $1. Este cupón es $4 en la compra de $1, así que te va a salir a $1. This is going to be a total of $1 after the digital coupon. So it'll be a good offer. Es una buena oferta para que lo combines. This is an example of what you can buy using the digital coupon $3 out of $15 and combining it with the $3 out of $15 instant savings for Scott and Cottonelle. Este es un ejemplo que ustedes pueden hacer si tienen el cupón de $3 en la compra de $15 y lo pueden combinar con el instant savings de $3 en la compra de $15. Precio regular es de $12.50 y yo solamente pagué $11.19 ya con las taxes. Ahora, tú puedes agarrar los productos que tú ocupas para tu casa. Yo estos los agarré porque claro, los necesitaba. Así que, end up paying $11.19, but you can combine products of your choice or you can wait until Saturday to use the $5 out of $25. So this is HEB's new ad starting tomorrow. Este es el nuevo ad de HEB empezando mañana y puedes agarrar esta oferta que es de Chicken Leck Quarters. Va a estar a $2.50 cada bolsa, límite de dos. También tenemos este que va a estar a $3.99 la libra, límite de dos. This is going to be a $3.99 the pound, límite de dos. I don't know if it's going to be a good offer, but for it to be having a limit, I'm pretty sure it's going to be a good offer. Para que tenga un límite de dos, creo que va a ser muy buena oferta. Hay que ver. We're going to have the fresh corn, $6 for a dollar, which regular price are $3 for a dollar. Precio irregular de los elotes están a $3 por $1 y van a estar en oferta a $6 por $1. Aquí les pongo el resto del ad de HEB que empieza mañana. Esperemos que caigan cupones de basket deals para combinar con digital coupons y manufacturer coupons que tenga la tienda. This is the rest of the new ad for HEB starting tomorrow. Hopefully we get good basket deals so we can combine with digital coupons and manufactured coupons. Ahora, después de esto, déjenme les enseño un cupón digital que me cayó en el Dollar General que se me olvidó mencionarles. Let me show you a digital coupon that I got at Dollar General that I forgot to mention. I'm pretty sure everybody has the coupon $2 out of $7, but check your accounts to see if you have the $4 out of $2. Check en sus cuentas si tienen el cupón disponible en la compra de dos productos y el cupón disponible de $2 en la compra de siete. Hopefully we can make a good transaction this Saturday or the next. Esperemos que podamos hacer una transacción de esta semana o la otra. También tenemos estos dos cupones disponibles que podemos combinar juntos y si tienen cupones disponibles, también lo pueden hacer. We also have these digital coupons that we can combine together. No se les olvide suscribirse a mi canal, hacerlo like y share para que estén al tanto de mis videos. Don't forget to like and subscribe to my channel, my videos. Please share them or like them. It'll help me a lot. So I'll see you next time. Thank you.